La carrera en música es un proceso de familiarización con el lenguaje musical que se estudia de manera integral a través de materias teórico, prácticas y de humanidades, tomando como referencia los principales periodos de la historia de la música, que suele durar entre 7 y 8 años porque suelen ser dos carreras. Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de estudiar música, estudiar música académica, música clásica, música en una universidad, por si estás considerando esta como una opción de camino profesional. Yo soy Luis Pano, estudio música académica desde hace 6 años y estoy en mi sexto semestre de la carrera en composición musical en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, México. Empecemos a hablar de la carrera entonces y partamos desde un punto muy práctico, que es el siguiente. La música es un lenguaje. Si quieres saber más al respecto de esta idea, te recomiendo un episodio de mi podcast Música para Mis Amigos te dejo una tarjetita ahí o el enlace ahí abajo, o también me puedes preguntar en la caja de comentarios. Pero la música es un lenguaje. Y estudiar música es un proceso de familiarización con ese lenguaje. Ojo, esto a cualquier nivel, cuando estudias música de pequeño o cuando decides entrar a una universidad a estudiar música. Es un proceso de familiarización con el lenguaje musical. Entonces, al entrar a una universidad, llevamos un proceso académico de familiarización con el lenguaje musical. Ah, ¿estudias música? ¡Qué chido! Entonces, ¿te enseñan a tocar todos los instrumentos? No. Pues no. Al estudiar música no nos enseñan a tocar todos los instrumentos. Pero entonces, ¿cómo es que se hace eso? ¿Cómo se estudia la música? Bueno, en una universidad se hace a través de estudiar materias que son teóricas, prácticas y algunas que caen en el ámbito de las humanidades. Ahora, el aspecto teórico tiende a juntarse mucho con el práctico. Entonces, en este ámbito tenemos materias como solfeo, armonía, contrapunto, análisis musical o análisis de las formas. Que son materias con un aspecto teórico, pero también una parte práctica en la que ponemos en marcha, pues, lo que aprendimos en la teoría. Y claro, en la parte práctica, pues, también está el estudiar un instrumento que nosotros hayamos elegido. Y en las humanidades entran materias como historia del arte, historia de la música, pedagogía musical y, a veces, algún tipo de acercamiento a la musicología, que es la ciencia de la música. Oye, ¿y cómo se hace esto? O sea, ¿en qué se basan o qué? Bueno, para estudiar todas estas materias se toman como referencia los principales periodos del desarrollo de la historia de la música europea. Entonces, hablamos del barroco, del clásico, el romántico, impresionismo y vanguardias del siglo XX. Pero la carrera no se limita a esto. Se ven cosas de otros periodos y, claro, que por nuestra cuenta, cada quien podemos, pues, profundizar más en algún aspecto de la música que a nosotros nos llame la atención. Pero hasta aquí vamos con lo siguiente. La carrera en música es un proceso de familiarización con el lenguaje musical que se estudia de manera integral, tomando como referencia los principales periodos de la historia de la música. No, pues, pues está genial. Oye, ¿y en cuánto tiempo se estudia una carrera en música? Bueno, una carrera en música tiende a durar entre 7 y 8 años. En algunos casos más, en algunos casos menos. Oye, ¿pero por qué tanto tiempo? No manchas, son más años que medicina. Mejor en ese tiempo estúdiate dos carreras o estúdiate una carrera que te dé de comer y ya luego estudias música o haces lo que quieras. Ok, vamos por partes. Antes, un aviso. Si quieres saber más al respecto de cómo se estudiar una carrera en música, te recomiendo el episodio 2 de mi podcast, Música para Mis Amigos, en el que indago más en este tema. Aquí vamos de manera muy rápida. Si te interesa, te dejo una tarjetita aquí arriba y el enlace al video y a Spotify ahí abajo en la caja de la descripción, ¿ok? Ok, ahí te va. Estudiar música puede durar tanto tiempo porque en realidad estudias dos carreras. Lo que sucede es que para entrar a una licenciatura en música se requieren ciertos conocimientos que para la licenciatura pueden ser básicos, pero que en general requieren cierta especialización, ese tipo de conocimientos. Entonces suele suceder que en la mayoría de los casos necesitas un periodo previo a la licenciatura que te prepare para tener todos esos conocimientos. La mayoría de universidades de música en México tienen estos periodos previos y suelen llamarles cursos propedéuticos o cursos introductorios. Pero en la Universidad de Guadalajara, que es donde yo estudio, se llama Profesional Técnico en Música. Y las ventajas del Técnico en Música son dos. Uno es que dura tres años y esos tres años los puedes estudiar de manera paulatina con la preparatoria. Entonces esto termina ahorrándote tres años porque al mismo tiempo que logras tu bachillerato, logras estudiar ese periodo de familiarización previo con la música que necesitas para entrar a la licenciatura. Y la otra ventaja es que al terminar esos tres años tienes derecho a un título que acredita que estás preparado de manera profesional en la música, al menos en un primer periodo, un técnico en música. Pero ya que estudiaste ese periodo previo y que ya tienes los conocimientos necesarios, ahora sí puedes pasar a la licenciatura que tarda entre cuatro y cinco años. Y las especializaciones más comunes en una licenciatura en música son ejecutante de un instrumento, pedagogía musical, dirección coral o composición musical. Pero también las especializaciones pueden variar según la universidad en la que estés. Entonces ahí te va. La carrera en música es un proceso de familiarización con el lenguaje musical que se estudia de manera integral a través de materias teórico, prácticas y de humanidades, tomando como referencia los principales periodos de la historia de la música, que suele durar entre siete y ocho años porque suelen ser dos carreras. Ok, esa fue una descripción muy general y con suerte rápida de lo que es una carrera en música. Si te interesa saber más al respecto, te recomiendo mi podcast Música para Mis Amigos y te recomiendo que me sigas en Instagram en donde comparto algunos conceptos de música y hablo un poco más al respecto de todos estos temas, ¿ok? Y eso es todo. Si te gustó este video, por favor, dale like. Y si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte al canal. De ahí en más, muchas gracias por llegar a este punto del video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta o alguna opinión, la puedes dejar en los comentarios. Con gusto la voy a leer. Y pues nada, espero que te haya gustado este video. Espero que te haya servido. Y sin más, pues nuevamente, muchas gracias. Hasta la próxima.